¡Aplausos! 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 Si te pongas en elwend y te vas a masar Il distante es que a nadie Ale te la diga, no te lo pases En elwend y te vas a masar Oh, 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 oh Tu te pasas de poe, p.i.p. a.n. ¡Gracias! 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 Buenas noches Chile, un placer estar acá con ustedes, venir a ser parte de este evento tan importante como es la Teletón y ayudar a la gente que más lo necesita, gracias por haberme invitado a ser parte de esta Teletón y felicitaciones por haber llegado al objetivo, felicitaciones Chile que viene pasando momentos difíciles y ante la adversidad siempre demuestra estar unidos para como pueblo sacar el país adelante, así que lo mejor para ustedes para este año que comienza, el mejor mensaje, muchas gracias Chile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!